Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa pronóstico-predicción, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el Estadio Carminati. Olimpo de Bahía Blanca recibiendo a River Plate por la jornada, sería la 14 ya, de la Liga. Olimpo tiene 15 unidades, el vigésimo está, River Plate está a decimoprimero con 19. Los problemas de Olimpo están en la tabla del descenso, está en la última zona de descenso, en zona roja, así que necesita puntos, necesita ganar, necesita sumar, así que va a recibir, como dijimos entonces, a River Plate. Con el arbitraje de Jorge Baliño, jugaron 17 veces en primera, 9 veces ganó River Plate, 4 veces empataron y 4 veces ganó Olimpo, empataron 4 veces y River Plate ganó 9. Así que le lleva un pequeño porcentaje al equipo de Bahía Blanca, que viene de ganarle 2-0 a Racing Club en el cilindro. 2-1 perdía con San Lorenzo como local, empataba 1 con Central de visita, empataba 0 con Gimnasia de local, 0-0 empataba con Temperley de visita. River Plate viene de ganarle 4-3 a Central por Copa Argentina, perder por goleada frente a Boca en su propia cancha, en su propio estadio, 4-2, lo pasaron por arriba. 1-0 independiente también le ganaba, pero a los suplentes de River Plate, 2-0 le ganaba por Copa Argentina a Gimnasia, 1-0 le ganaba a Huracán. Los últimos partidos entre sí, 1-0 ganaba River en Carminati, el último fue el 17 de abril de 2016, 1-1 empataban en el Carminati 7 de junio de 2015, 1-1 empataban en 2014, no sé si se encontraron en segunda división en la B nacional, no, no tengo acá, no me acuerdo si han jugado en la B nacional Olimpo con River Plate, la verdad que no me acuerdo si coincidieron. Pero bueno, vamos entonces a las alineaciones. El equipo de Bahía va a ir con Champan como portero, Villanueva, Rodríguez, López y Pantaleone, Telechea, Fernández, Blanco y Quiroga, Coniglio y Piscini. El equipo de River Plate va a ir con Batalla, Mayada, Mina, Maidana y Moreira, Fernández, Arzura, Andrade, Martínez, Salario y Mora. Bueno, River Plate, como dijimos, sumó 19 unidades, 5 triunfos, 4 empates, 4 derrotas, 3 triunfos, 6 empates y 4 derrotas para Olimpo-Vallablanca. Goleadores, Coniglio tiene 2, Rodríguez 2 y López tiene 2 para Olimpo. Luzi, el goleador del campeonato, tiene 9 goles para el River Plate. Siempre se le arregla a Luzi para aumentar un gol, como sea. Un jugador que realmente está muy atento a todos los partidos para anotar. La verdad que hay que sacarse el sombrero con este chico. Y a Lario también, no, a Lario. Tienen 2 jugadores adelante River que cualquier equipo de primera los querría tener. Así que después de ahí para atrás se le complica bastante. Pero esos 2 jugadores son realmente... Pero bueno, acá tengo que no juega a Drius y me extraña. ¿Cuál es la razón? Me extraña, eh. O le darán descanso al chico. Así que... Bueno, vemos empate pero clavado. De acá a la China. Entre 0-0 y 1-1. Voy a ir por un 1-1 con Coniglio, como el que más posibles tiene de marcar. En este encuentro puede ser un menos 2.5... Menos 3.5, vamos a darle por las dudas. Menos 3.5. Porcentajes, 50% empate. 30% para el Triunfo de Limpo. 20% para River Plate. Es lo que tenemos. Abajo tenés el Instagram para Parlay Combinadas. No te olvides de ayudar por el YouTube, grupo de Facebook, Facebook personal. Todo está en descripción. Abajo. Abrazo de gol para todos.